No, yo creo que me van a la piedra. Con las piedras no van a erigir una estatua, con las piedras me van a la piedra. A ver, una piedra es una estatua final. Bueno, también. Es una estatua. Un hebre, pero... Una estatua triste, pero no deja ser una escultura en piedra. Bueno, vamos a centrarnos ahora porque estamos intentando ver, vamos a dilucidar quién se planta en Uses Finals, quién consigue una oportunidad más para desafiar a Bongola y Utopian, que se han mostrado como dos auténticos titanes y los que han llegado a esta ronda, los dos principales candidatos, son Ossoman y Situro, que van a tener una revalida de sus 7 winners, que se saldó con victoria para la madrileña. Revalida que empieza en esta ocasión en destino final, el horario que comentábamos antes, que le gustaba mucho a Ossoman por alguna razón y de momento le está saldando cuentas porque empieza en unos porcentajes muy guardados. Situro que tendrá que salir de esas desventajas y no quiere que se le complique y Ossoman que ya está buscando conversiones graciosas en el borde. Está buscando también los rolls, le está buscando guimpear con todo el arsenal que tiene Capitán Falcon para una recuperación que quizás puede ser un poco más predecible como es la de Roy, pero no deja de ser bastante buena. El as-attack de Roy que ha sido muy bueno para mandar fuera a Ossoman, que se come posteriormente el fair, ventaja para Situro que pone la primera vida a su favor y espérate que no la amplíe con un personaje para Roy, para el cual es muy fácil hacer snowball. Efectivamente, de hecho, hablas tú de bola de nieve, pero lo que estamos viendo por este matchup son llamas, son fuego, son chispas y ascuas por todos lados. Dos personajes que van a buscar traer el fuego de la batalla al escenario y precisamente ahí tenemos a Ossoman que ha capitalizado mucho en esa salida imprudente de parte de Situro. Situro que va a tener que andarse con ojo con esa saída si no quiere que sea excesivamente castigada por Ossoman. Cuidado la escalera de Ossoman, que podía saltarse con una rodilla. Finalmente no la encuentra el jugador Salmantino, que ya está muy amenazante sobre la vida de Situro. Igualmente Situro le da igual, encuentra un Efe, es más, muy bueno para mandar a volar a Ossoman. Ventaja para la madrileña. Y cuidado porque ya está buscando Ossoman esa rodilla que definitivamente hubiera sido peligrosa. Mira, ahí está. Si no funciona, vuelve a intentar. Eso ha sido peligroso porque ha venido hasta la policía, ha sonado un poco de fondo después del atraco que ha pegado Ossoman. Cuidado ese downer que buscaba atracar por segunda vez. No le bastaba con robar una joyería, que quería robar dos. Situro que puede contar su vida con los dedos de una mano. Ossoman que lo mismo. Y cuidado que esta partida empieza ardiendo. Cuidado porque estamos en última stock y estamos en unos números en los que yo creo que el primero de la IBE puede abrir una cuenta en Suiza o en las Islas Seis Elles. Cuidado porque Situro consigue volver a Yaya y la próxima instalación. Puede ser la última sobre todo porque estás contra él en el borde y ese petil mata muchísimo. Ese petil mata muchísimo pero de momento no. Ossoman que consigue sobrevivir y subir de nuevo al borde. Cuidado, situación de tensión para ambos jugadores. Ossoman que manda fuera a Situro de un vaker a ver si es capaz de salir de la situación. Vuelve con un get out of attack. Situación tensísima para ambos. Busca a Ossoman ese up es más. De idas locas no consigue encontrarlo todavía. Situro que a su vez busca ese last attack no lo encuentra. Ossoman manda fuera. Le responde con un fe. Estos dos no se quieren matar. Y cuidado porque esa espadita va a mandar a Ossoman al otro borde. Vuelve con el Falcon Keeper esta vez. Situro se esperaba en Pixar. Estaba atento el jugador de rosa por la de Roy. Pero se va a ir fuera del escenario. Cuidado, cuidado porque están a un parcentaje en el que se mueren. Y Ossoman con la rodilla floja. Ha sido suficiente para guimpear a la toledana. 1-0 arriba el Salmantino. Aunque no tenga tantos brillitos la rodilla mala y mate tan pronto. Sigue siendo muy útil una herramienta muy buena para estas situaciones. Por ejemplo para guimpear. Y la pobre jugadora de Roy que intentamos ver al borde. Y no la ha conseguido porque se ha interpuesto un hueso en su camino. La rótula. La rótula. Se ha interpuesto la rótula. La rótula aquí y el fe. Era el fe burro. Sí. Que ya hace mucho que no decidencias. Pero yo siempre digo que la rodilla de Falcon tiene dos modos. Que son lo que llamamos la genuflexión ante el papa. Que es la rodilla fuerte. La buena. Quieres hacer una buena genuflexión para quedar bien. Y la genuflexión ante el obispo. Porque ante un obispo pues oye vas a hacer una ligerilla tal. Pues oye hay que quedar bien pero no tanto. Una es una de las faltas que hubo en la pachanga. Y la otra es la floja. Efectivamente. La otra es la floja. Hemos vuelto a FD. No sé yo. Están denegando el potencial de convear del otro con las plataformas. Pero si los dos están confiados en que este senado puede ser suficiente por algo será. Además llevan también todos. Llevan también el set de Willy a sus espaldas. Además del set de la semana pasada. Y ambos fueron a game 5. Así que yo si fuera alguno de los que nos están viendo. Iría preparando las palomitas. Porque esto va a ser largo. Además las palomitas se pueden cocinar muy fácil. Y con tanto fuego en este matchup. Por ejemplo no estaba ahí un poco Sommar con ese api posterior. Páquer que se lleva la primera vida de Situro. Ventaja para el Salmantino después de conseguir una buena conversión fuera del destino. Y cuidado ese F-Spass que ya estaba buscando la privada y carrión fiscal. Pero la consigue con ese dao. Unero Sommar se ha ido a visitar al barquero Calonte. Ya le ha puesto Situro la moneda en los ojos. Situro que ha conseguido recomponerse en una situación de ventaja de Sommar. De forma muy solvente y ahora ambos se encuentran en una situación de igualdad de vuelta. Pero con una vida menos en cada marcador. Cuidado que Sommar consigue un api para mandar fuera a la jugadora de Roy. Que consigue volver al escenario. Es muy peligroso Falcón en situaciones de ventaja. Y si Situro se lo reversea. Está buscando el trepil. No me lo creo menos. Que me ha pasado porque podría haber sido increíble esa cocinada. Y cuidado porque la jugadora de Roy de momento está consiguiendo traer un poco de vuelta. Ya estaba buscando el F-Spass. Pero Sommar consigue evadir de ese rango. Y con ese Falcón King reclama la segunda vida. De momento una ventaja importante el jugador salmantino. Un 2-0 es una cosa que no quieres si eres Situro. Pero ya lo consiguió remontar una vez hace una semanita. A ver si se aplica esta vez Situro para poder volver a recuperar otra vez este set contra Sommar. Que de momento continúa muy chungo para sus intereses. Cuidado que ese Fere era muy peligroso y llevaba mucha rabia encima. Sommar que consigue volver muy bien pero con alguna gota de sudor en su frente. Y ahora Situro tiene que tomar la iniciativa si quiere igualar el marcador de Stoxx. Porque Sommar de momento se encuentra imparable. Y hay que decir que estos dos son unos sinvergüeltas porque en cuanto ven una oportunidad se lanzan fuera del escenario. Por ejemplo, se ha mandado fuera directamente. Saben también que las recoveries son ciertamente bastante imparables. De hecho mira ya como Sommar está buscándolo con ese nerf, con ese áctil. Y ya está intentando llevarse por delante el 0-4-0-1 del código binario de Situro. Que quiere hacer o Sommar que provoque error. Binario no creo que sea porque tiene un 4 ahí en medio. Yo creo que es más bien código postal. Pero de momento que está mandando un mensaje Situro con ese combo de nerf. Que no consigue ampliar de milagro. Menos más que Sommar ha estado pendiente ese Falcon Kick. Que no es el perfecto para recolocarse ya que es castigado una vez más por Situro. Que está muy pendiente del jugador Salmantino. Cuidado que puede volver el capitán Falcon al borde con ese ampi. Pero Situro mantiene la ventaja. Igualmente el taunting de Sommar que es muy bueno. Manda en un ángulo trollano a Situro. Y pone la segunda partida para el jugador del capitán Falcon. La zancadilla del capitán Falcon tiene ligeros aires al backthrow de Kazuy al Gates of Hell. Sobre todo porque ese ángulo al que te manda es bastante atroz. Y para una recuperación como la de Roy termina siendo letal. 2-0 para Sommar. Y tan letal. Claro. Ha sacado la escuadra de Cartagena y ha dicho de aquí no vuelve. Y así se ha cumplido. Vamos a trazar aquí la hipótesis. Vamos a calcular la hipótesis. Potenusa. Pero lo que vamos a tener que calcular es el esfuerzo hercúleo que tiene que hacer Situro para conseguir darle la vuelta a esto. Lo dicho. Ya lo hizo una vez. No se descarta. Pero Sommar ahora mismo está trayendo todo el fuego. Está trayendo todo el momentum. Pero habrá que tenerlo. Y se lo ha llegado por delante sin ninguna contemplación. Y luego pues toma Mechero. El que te acaba de dar Sommar en la frente para empezar con ventaja en esta tercera partida. Declaración de intenciones del jugador y Capitán Falcon que viene con todas las de ganar. Situro que va a tener que intentar recuperar esto que ha sido perdida tan prematuramente porque si no se va para casa. Recordamos que estamos en el semifinal y que cualquier derrota es ya mortal en el Abraker. Sommar que va a tener que volver después de una conversión buena de la jugadora de Roy que sigue buscando Japs en el borde. Cuidado ese Japs Abraker no lo encuentra finalmente. Ese firmás tampoco. Turro del Capitán Falcon. Y cuidado porque es que ahora Situro está intentando mover la roca decisivo. Tiene que hacer un esfuerzo impresionante. Y esa rodilla que no ha conectado. Uy 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 porque podría haber significado una tragedia para la jugadora toledana. Y cuidado porque es que ya las ventajas empiezan a dejar de ser asumibles si eres Situro. Qué rápido se mueve Sommar con este Capitán Falcon. Buscando la sangre. Tiene los ojos rojos llenos de muerte. Pero Situro que consigue aquí que se había atascado. Sommar que intenta devolverse a Conalby. Consigue igualdad de vidas pero no de porcentaje. Todavía hay que remar un poco más, escuadro. Buscaba el trapo Sommar. Pero qué bien eludido ese Falcon King de parte de la jugadora toledana. Ese das ataque, el placaje que tantas veces le ha salido bien a Sommar. Esta vez no ha surtido efecto. Y ya Sommar se le está atragantando la kill. Cuidado porque ahora tiene que digerirla. Porque Roy teman como quiere, como hemos podido ver. Ya Pabak era el viejo truco de los jugadores de Roy. El que ha conseguido conectar Situro para llevarse al stock. Sommar también consigue conectar un viejo truco que es el Api Reverse. Y igualdad de stocks en el marcador. Empate a uno. Situación límite para el jugador toledano, la jugadora toledana mejor dicho. Porque se encuentra a un stock de volverse a Toledo en el mismo autobús en el que ha venido. Y es que además para Sommar también es grave. Porque si le dejas un resquicio, una oportunidad para respirar al Situro. Se te puede volver en tu contra rápidamente. Y de hecho en los años porque nadie por eso no le va a dejar. Y con ese launer va a sellar las esperanzas de Utopian. Lo va a dejar.